Si fuera con Magdalena, una hermana o una prima, el pobre Jesús se hubiera echado otra cruz encima. No sientas en casería, yo creo que un pescador, porque la plata y mercado no se consigue, señor. Él nunca se casaría al matrimonio de lejos, porque es que Jesús fue en hombre, fue un temando pendejo. Apóstoles no tendría, porque no es persona buena, no lo dejaría salir a María Magdalena. Si el pobre Jesús se casa, y un día te vas a adelantar, yo creo que el mismo juda desde el chino va a entregar. No multiplican los panes, porque al momento se tarda, los guarda para el mercado, para su familia los guarda. Creo que la última cena, si Dios te clava la estaca, no habría sido solo cena, una ruta a la berraca. No habría muerto en una cruz, de tal forma tan gloriosa, había muerto de un golpe que le hubo la donna esposa. Los casaría a Pilatos, al modo de despotarlos, porque es que casarlo es peor que enlutificarlo. Y la esposa le diría, así no se ve bonito, va y se me afeita esa barba, que este ya está muy feito. Tras tres meses de casado, la esposa dice, no vas, y se pone a escoger, y se va con barrabás. No tendría luna de miel, en medio de su sintonía, cual luna de miel si no hubo, si no muerte y no alegría. ¡Gracias! ¡Gracias!